Vamos a realizar este ejercicio. Vamos a comparar la fracción 3 medios con la fracción 1 cuarto. Y para poder realizar este ejercicio, vamos a revisar las relaciones de orden que tenemos. Y las relaciones de orden son las siguientes. La primera relación que tenemos es este símbolo y se llama menor que. La segunda relación que tenemos es este otro símbolo y se llama mayor que. La tercera relación de orden que tenemos es igual que. Entonces vamos a realizar este ejercicio. Comparamos la fracción 3 medios con la fracción 1 cuarto. Si vemos, ambos denominadores son diferentes. Cuando pasa esto, el procedimiento para compararlos es el siguiente. Volvemos a escribir los numeradores. Recordando, el numerador es la parte de arriba de la fracción. Para esta fracción el numerador es el 3 y para esta otra el numerador es el 1. Y los volvemos a escribir. Aquí escribimos el 3 y acá escribimos el 1. Ahora, vamos a multiplicar cada número de estos por el denominador de la fracción opuesta. Es decir, este número 3, que es el numerador de la primera fracción, va a multiplicar al número 4, ya que es el denominador de la otra fracción. Ahora, este número 1, que es el numerador de la segunda fracción, va a multiplicar al denominador de la primera fracción, que es el número 2. Realizamos las operaciones. 4 por 3 es igual a 12. Del lado derecho tenemos 1 por 2, que es igual a 2. Ahora, cuando llegamos a este paso, comparamos estos números. Vemos que el 12 es un número mayor que el 2, por lo tanto vamos a utilizar nuestra segunda relación de orden, que es mayor que. Y lo escribimos dentro del cuadro. Es decir, al comparar estos dos números, el 12 y el 2, podemos comparar las fracciones, 3 medios con 1 cuarto. Entonces, para concluir, 3 medios es mayor que 1 cuarto. Bien amigos, gracias por visitarnos. Si te gustó este video, suscríbete y compártelo. Más de este tema en virtual.lab